Todo indica que la guerra entre Televisa y Televisión Azteca por tener el mayor número de audiencia no terminará nunca. Con tal de no quedarse en el olvido a causa de la era de las plataformas digitales. Este año ambas empresas lanzaron nuevos proyectos para atraer la atención del público. Televisión Azteca logró su objetivo con el popular reality Hexatlón, pero Televisa no quiso quedarse atrás y creó un programa similar, Reto 4 Elementos. No cabe duda de que a Televisión Azteca no le pareció la acción de San Ángel y ahora transmite la segunda temporada de Hexatlón. Luego de que Televisión Azteca presumiera que su reality seguía siendo el favorito, Televisa le declaró la guerra y cambió el horario de su programa estelar para colocarlo contra el mejor de la empresa de la Jusco. A partir de este lunes Reto 4 Elementos será transmitido a las 7.30 de la noche, misma hora en la que Hexatlón pasa en Televisión Azteca. Por si el cambio de horario no fuera suficiente, Televisa guardó un haz bajo la manga e integrará al programa la bella Janet García. Hexatlón ganó popularidad por incluir atletas de alto rendimiento que pueden ser un buen ejemplo para todos. Ambos televisivos ponen a prueba la inteligencia de sus participantes, así como su fuerza y coraje. Sin embargo, habrá que esperar hasta este lunes para conocer qué programa es el preferido del público mexicano. ¿Para ti cuál es el mejor? ¿Hexatlón o Reto 4 Elementos? Fuentes, tipnotas y la neta noticas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.